Amigas y amigos del canal para estudiar con Ricardo Bueno, vamos a hacer la resolución de un sistema mixto La solución es donde se cortan las dos gráficas La parábola y la recta A ver, ¿cuándo se corta? ¿Cuándo se igualan? 6x cuadrado menos 12 Se hace igual a 2x menos 1 medio Bueno, agrupemos todo en un solo tal Miembro x cuadrado menos 12 menos 2x más 1 medio Todo esto igual a 0 Bueno, hagamos cuentas A ver, tenemos 6x cuadrado queda como está 6x cuadrado, eso no cambia Después menos 2x tampoco Y lo que tenemos que hacer es menos 12 más 1 medio Bueno, menos 12 Menos 12 más 1 medio Me da, ya te digo, menos 23 medios Menos 23 medios Todo esto es igual a 0 Bueno, acá tenés los coeficientes A, B y C de la fórmula resolvente Con lo cual calculamos X como menos B Más menos raíz cuadrada del valor de B cuadrado Menos 4 por el valor de A al valor de C Todo dividido 2 por el valor de A Tenemos entonces A ver, menos B Menos menos 2 Eso me da 2 Luego más menos raíz cuadrada Del valor de B cuadrado Menos 12 al cuadrado es 4 Y después tenemos Menos 4 por A por C A ver, menos 4 Menos 4 por A que vale 6 Por C que vale menos 23 medios Todo esto me da positivo y me da 276 Todo dividido 2 por A que es 2 por 6 que da 12 Bueno, a ver, 4 276 le sumo 4 me da 280 O sea que X queda como 2 Más menos raíz cuadrada de 280 Dividido 12 De acá salen los dos valores de X El 1 y el 2 Bueno, a ver El 1 es cuando hacemos 2 Más raíz cuadrada de 280 Dividido 12 Y el otro cuando hacemos 2 Menos raíz cuadrada de 280 Dividido 12 Yo acá voy a poner el valor aproximado De cada uno Pero cuando lo reemplazo acá Lo voy a hacer por el valor exacto Bueno, a ver 2 más La raíz cuadrada de 280 Eso Los tiro al igual Me da 1 18,73 Lo divido por 12 Y me da 1,56 Aproximadamente Aproximadamente Pero esto para, digo Para tener en cuenta Después para hacer la gráfica Y hacemos 2 menos La raíz cuadrada De 280 A esto lo divido por 12 Y me da Menos 1,22 Digo para tener en cuenta Cuando hagamos la gráfica Bueno, vamos ahora A Reemplazar Estos valores En cualquiera de las funciones Va a dar lo mismo Hagamos primero Este valor 2 más Raíz cuadrada De 280 Igual Dividido 12 Igual Eso lo leo al cuadrado Lo multiplico por 6 Lo multiplico por 6 Y le resto 12 Esto me da 2,62 2,62 Si lo haces En esta Te da lo mismo O sea Si yo hago 2 más Raíz cuadrada De 280 Igual Dividido 12 Igual A esto lo multiplico por 2 Y le resto Un medio Que es 0,5 Me da exactamente lo mismo Bueno Vamos con el segundo valor Cuando hacemos F de X2 Bueno Es Ahora vamos a usar este valor Bueno Es 2 Menos Raíz cuadrada De 280 Tiro igual Divido por 12 Ya está Esto va elevado al cuadrado Multiplicado por 6 Y restado por 12 Esto me da Menos 2,95 Si lo hago con esta También va a dar lo mismo Es 2 Menos La raíz cuadrada De 280 Tiro el igual Divido por 12 Bueno Tiro el igual A esto lo multiplico por 2 Y le resto 0,5 Que es un medio Y me da lo mismo 2,95 Bueno Vamos a ponernos acá Las soluciones Así aproximadas 1,56 De X Le corresponde De Y 2,62 Y luego Cuando X vale Más aproximadamente Menos 1,22 La Y vale Menos 2,95 Bueno Ahora voy a preparar La gráfica Para hacerlo gráficamente Vamos a hacer la gráfica Fijate que esto es una cuadrática Que tiene ordenada El origen en menos 12 Acá ya la marqué En menos 12 Y vamos a las raíces Fijate que las raíces Vos tenés A ver 6X cuadrado Menos 12 Igual a 0 Entonces 6X cuadrado Es igual a 12 positivo El 6 pasa dividiendo 12 dividido 6 Es 2 O sea que X cuadrado Es 2 De acá sacamos Que el módulo de X Es la raíz cuadrada de 2 Que es más o menos 1,40 y pico Entonces bueno Un valor es la raíz cuadrada de 2 Y el otro valor Que es la Menos la raíz cuadrada de 2 Esas son las raíces La raíz cuadrada de 2 A ver Es Ya te digo Raíz cuadrada de 2 Es 1,41 Bueno Entonces Tenemos la ordenada De la ligera acá Acá tenemos el 1 El 2 1,40 y pico Por acá Menos 1,40 y pico Por acá Y ahí trazamos La gráfica De la función cuadrática Que sería así ¿No? Ay que feo que me salió Bueno No importa A vos te va a salir mejor Me salió horrible Acá sobre todo ¿No? Acá se me desvió La El formato de la gráfica Esto viene subiendo así Y va ahí Bueno Vamos con la recta La recta tiene Una ordenada al origen En menos 0,5 O sea Acá está el menos 1 Acá está el menos 0,5 Y tiene pendiente positiva 2 O sea Que si yo me muevo 1 para la derecha Que está acá el 1 ¿No? Acá está el 1 Me muevo 1 para la derecha Tengo que subir 2 O sea 0,5 1,5 Subo 2 Ahí ¿Ves? Ahí está Bueno Ahí tenemos los dos puntos Fíjate De menos 0,5 A 0,5 Subiste 1 Y a 1,5 Subiste 2 Bueno Trazás la recta A vos te va a salir bien Yo lo que pasa Que lo hago sin escalas Trazás la recta Y ahí te queda La solución De nuestro problema Bueno A ver Acá se cortan ¿Ves? Este punto Corresponde Al 1,56 1,56 De X Y 2 Hácelo bien vos En escala Te va a quedar bien A mí no me queda bien Porque no estoy usando escala Bueno Y acá te queda Este punto Va a ser El menos 1,22 1,22 De X Y de Y Te va a quedar Menos 2,95 O sea Casi Casi menos 3 Bueno A mí me queda Feito feito Porque bueno No estoy usando escala Pero vos si usas escala Te va a quedar bien Los pasajes muy Muy embromadas Te dejo la gráfica Hecha por computadora Así la ves bien Nos vemos En el próximo video Chau chau